Y hermanos, mis hermanas van a hacer el drama de las diez vírgenes, y yo lo voy a narrar. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¡Ay, herónica! ¡Y el esposo ya viene! ¡Sí, hermanos! ¡Nuestro señor ya viene! ¡Gloria de hoy! María, mira el vestido lindo que me compré para recibir al amado. ¡Selva, qué hermoso tan vestido! ¡Qué maravilla! ¡Nuestro señor ya viene! ¡Aleluya! ¡Muy bien, Dios! ¡Usted ya viene! ¡Ya viene, don amado! ¡Gélin, mira la hora que es! ¿Ustedes que el señor va a venir? ¡Claro que sí, Gélin! ¡Tus ojos verán la venida del señor! ¡Es esperando! ¡Ya está, le lleno, viene! ¡Sigamos esperando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Que mi Padre sea con vosotros, benditas de mi Padre, me traes pues a las bolas del poder. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Y una larga, mucha gente se vuelve Y el nombre contigo, no lo conoce Ven al cuerpo, porque no sale el día y la hora En que el Hijo del Hombre va a venir Como fue en los días de Noel, así también serán en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noel en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos Así mismo como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos Así es, mis hermanos Si no estamos preparados nos podemos quedar como esas cinco vírgenes ¿Cuántos se quieren quedar, mis hermanos? Nadie nos queremos quedar Entonces luchemos A pesar de las tribulaciones, las pruebas, mis hermanos, luchemos Porque es más grande el Rey de Reyes que el problema que tengamos Es más grande, mis hermanos, el Dios Todopoderoso El que murió en la cruz del Calvario Y dio su sangre preciosa por usted y por mí Tú que todavía no has venido a los caminos del Señor Arrepiéntete y ven en los caminos de Dios Porque esta noche se hizo No de por gusto estás aquí Esta noche vamos a hacer una vigilia No para que te quedes Sino para que vengas a los pies de Cristo Dios los bendiga Y así hemos hecho este drama Esperamos que alca de nada más de su corazón Nos bendiga a todos mis hermanos Que nos han presentado ién salen de Dios Aco de nada más de su corazón Gracias por ver el video